Bueno, ok, esto sigue ya en la última, se llama Cobramos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Buenos días con ocebe! ¡ 피�o visualized! ¡Suscríbete! Te voy a entender, que lo caos bien Te voy a cantar, y no te despido En tu corazón, tratando de tu pecho Te voy a dejar, siempre va a pagar Y no voy a apoyar, voy a regresar Te voy a dejar, te voy a dejar Te voy a dejar de tu pecho, te romp made my soul Te voy a dejar, siempre va a pagar Te voy a dejar, te voy a dejar Tiene la llena Nos aceleró La tiene por las palabras Seguidiendo Me la lloró Nos aceleró Las primas malas ¡Vamos! 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 ¡Vamos!